¡Mmm! Sabor, aromas, textura. Luces, cámara y sazón desde tu cocina. Y comenzamos otro martes lleno de alegría, sabor, colorido y más en Luces, Cámara y Sazón. Su mejor programa de gastronomía nacional. Ya saben, su cita es todos los días de 10 a 11 de la mañana para que ustedes vengan con nosotros a nuestra cocina y aprendan a cocinar junto con mi colega, el chef Gerson Gansilla, que va a estar indicándoles de qué manera hacerlo, simple, fácil y sencillo. ¿Cómo amanece el día de hoy, chef? Así es, Sarita. Buenos días, Sara. Buenos días a todos nuestros televidentes. Gracias por estar otro día más con nosotros en Luces, Cámara y Sazón. El mejor programa de gastronomía a nivel nacional, donde le traemos siempre una receta diferente para que ustedes en su casita platiquemos y colaboremos al mismo tiempo, ¿verdad? Para practicar cada... Reímos, gozamos, platicamos, interactuamos con el público y lo mejor de todo es que pasamos una hora alegre. Así es, ¿verdad? Una hora alegre. Cocinando todas estas ricas frutas y verduras que traemos de Don Antonio, un saludo para él, ¿verdad? Que siempre... Hoy no nos dio tiempo de pasar hoy, veníamos súper tarde y teníamos que estar en el canal, pues. Pero lo hicimos, sí, estamos a tiempo. Y empezando con un cafecito que nos da siempre, Doña Rosita, que es la persona en Nicaragua que mejor hace el café. ¿Qué más quiere usted, Chef? El mejor café acá del canal. Así es. Y listo, ¿verdad? Con nuestra producción de lujo, como siempre. Nuestros cámaras, nuestra productora, todo listo y excelente para que ustedes puedan disfrutar de una hora llena de gastronomía, de buena gastronomía y sobre todo de cocina con amor. Así es, Sara, ¿verdad? Hoy vamos a tener una rica receta. Vamos a preparar un consomé de camarón. La vez pasada hemos preparado combinado pescado con jaiba, sopa marinera en este caso. El consomé insiste en que la sopa quede con un espesor, ¿verdad? Que quede concentrado todo porque a veces nosotros vamos a ver una sopa, ¿verdad? Y como lo decía la vez pasada vos, pues, le sacan y la vuelven a rellenar en este caso. No, ¿verdad? Con pura ganatilla dulce vamos a hacerlo y que quede espesito, ¿verdad? Porque en este caso nosotros vamos a agregar una libra de camarón, no vamos a agregar media libra porque queremos que quede bastante fuerte, ¿me estás entendiendo? De pura vitamina nuestra sopa el día de hoy. Nuestro consomé sería, ¿verdad? El día de hoy. A ver si producción nos regala la receta del día para que nuestros televidentes con lápiz y papel en mano, pues, apunten esta rica receta que les traemos en luces, cámara y sazón. Gracias a todos nuestros televidentes que nos miran a nivel nacional. Por ahí tenemos la receta del día, consomé de camarones, tenemos una libra de camarones, media libra de natilla dulce, tenemos media libra de zanahoria, dos onzas de crema de marisco, media libra de tomate, una rama de apio, tenemos media libra de cebolla morada, podemos utilizar también cebolla blanca. Un plátano verde, tenemos media libra de arroz, una barra de mantequilla, consomé de sal y pimienta al gusto. ¿Verdad? Ya lo decía, de verdad, saludos a todos nuestros televidentes que nos miran a nivel nacional en todo Nicaragua. Y fuera de Nicaragua nos mira Ana Sobalbarro hasta Jacob Costa Rica. Ella está en vivo y directo por nuestra página de luces, cámara y sazón. ¿Verdad? Ella siempre está activa. Ella fue una colaboradora mía, trabajó conmigo en el restaurante como tres años y ahora es chef profesional en Costa Rica. Aprendió un poco, pues, ¿verdad? De mí. Y, pues, es un gusto saber que está ya ella elaborando un restaurante, ¿verdad? Como chef. Y saludos también a todos esos amigos costarricenses que tal vez nos están viendo porque imagínense, el internet es tan fácil de usted ingresar a como puede hacerlo desde nuestra página de Facebook. Que aparecemos como luces, cámaras y sazón. Usted simplemente viene, entra a Facebook y lo busca y ahí estaremos nosotros en vivo dándole las mejores recetas con los mejores secretos de la cocina. Sí, sí, sí. Solo le da me gusta, inmediatamente usted le entrará ahí una notificación donde nosotros estamos en vivo. Usted podrá cocinar con nosotros esta hora completa que le tenemos de mucho sabor y sazón. Por eso es luces, cámaras y sazón. De hecho, Sara, para nuestros televidentes, sí son pensando, ¿verdad? En ellos, este programa, ya que ellos tienen la oportunidad de una hora, de apuntar nuestra receta una hora y poderla cocinar de 11 a 12 del mediodía. ¿Verdad? Tienen esa hora para mandar a buscar el mercado, los mariscos, las verduras, ¿verdad? Y que interactúen con nosotros acá en esta pequeña cocina. A veces nos toca asar, nos toca hacer a la plancha y no tenemos una parrilla de gas ni de carbón, pero de hecho interactuamos nosotros para que nuestros televidentes también en sus casitas nos digan, bueno, pero ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a hacer lo otro? Y perfectamente lo puede hacer en su cocinita de dos quemadores o de un quemador o en la cocinita de leña que tenemos a veces en nuestras casitas. ¿Verdad que siempre es rica la comida de leña? De leña, me encanta. Trae un sabor diferente, el arroz queda con un sabor diferente, la sopa, todo, pero en este caso pues no tenemos. Ay, no, me hace agua la boca, chef, no me diga eso. Pero lo importante es que aquí como dice el chef, nosotros buscamos la manera de que ustedes puedan realizar cada una de las recetas con lo que ustedes tienen en casa. No es necesario que tengan o posean todo lo que nosotros tenemos aquí, sino que nosotros buscamos la manera. Y hemos venido enseñándoles cómo cocinar paso a paso de una manera sencilla, de una manera más sana. Ya vieron que el chef cocina bastante, bastante sano, bastante ligero, ¿verdad? Que es primordial y en este siglo, ¿quién no se cuida? Dígame, chef. Así es, pues hay que cuidarse, hay que comer bien, hay que comer bastante frutas y verduras. Pues desde que nos acompaña la profesora Tania, hemos estado alimentándonos un poco mejor. Y aprendiendo sobre todo. Y aprendiendo, ¿verdad? Porque es buena la alimentación sana. Desde nuestras casas, ¿verdad? Y de hecho, visitando un restaurante, siempre tratar de comer sano. Sano también. Y vamos con lo primero. Lo primero, una sopa no debe faltar, o un consomé no debe faltar, sino de vaso arroz. ¿Verdad? Y es lo primero que vamos a hacer, Sara. Ave María, y me tocó a mí. No me digas. Por acá tenemos, ¿verdad? Media libra de arroz. Vamos a cortar, normal, pues si usted le quiere agregar cebolla, chiltoma, tomate, todo lo que le quiera agregar. Usted, nuestro arroz perfectamente lo puede hacer. Nosotros vamos a sofreír con un poco de aceite de oliva. Recuerden buscar todas nuestras redes sociales como Luces, Cámara y Sazón. Estamos en este momento en vivo, Sara. Tal vez nos ayudas ahí con tu celular. Voy a buscar ahorita. Y para que nuestros televidentes que están conectados, nos mandan saludos, nos mandan algunas recetas. Gracias a todas esas personas que de alguna manera u otra nosotros les hemos realizado, ¿verdad? Estas peticiones de recetas que nos han mandado a mi WhatsApp al 8619-9506. Ahí tenemos las redes verdades sociales de Luces, Cámara y Sazón. Usted entra, nos busque en Facebook. Inmediatamente va a ver todas las recetas que nosotros tenemos desde el 7 de febrero cuando salimos al aire. Y podrá copiarlas o nada más ver el video e ir viendo de qué forma vamos cocinando cada receta. Y ustedes puedan en sus casitas también realizarla. Así es, ahí estamos ya. Aparecemos en vivo en nuestra página. Ya les voy a mostrar. Ahí estamos, ¿verdad? Gracias por estar siempre activados con nosotros en Luces, Cámara y Sazón a todos esos televidentes. Si usted ya sabe, búsquenos. Aparecemos por ahí como Luces, Cámara y Sazón. Así que no tiene excusa para usted no aprender a diario. Así es, Sarita. Hay personas que me escriben, fíjate, y a veces pues no se me pierden bien los nombres de esas personas. Pero un saludo a toda ella, ¿verdad? Dice Luna Maricielo. Dice, nos envió un avatar con una chica cocinando. ¿Cómo se llama? Muchos saludos a ella, a Luna Maricielo. Saludos para ella por estar pendiente. Una de las primeras personas que se conectó a nuestra página. Y a todas esas personas también. Hay muchas personas que me mandan a mi messenger, a mi WhatsApp. Saludos, ¿verdad? Y no se me pegan bien los nombres porque son de varios lugares del país. Un saludo a toda ella. Así es, hasta Chinandega, Chontales, Matagalpa, Ginoteca. A ver, dígame. Bluefield. Bluefield. La Raja. Desde Guaslala, que es parte de la Raja. Y su amiga no nos envió la foto con el panel porque yo necesito ver esta foto y mostrarla aquí para que vean los televidentes. Doña Marta, hasta San Ramón, Matagalpa, si nos está viendo en su casita, acuérdese, mandamos la foto. Ahí, este, ¿de dónde agarra la luz? ¿Verdad? Exacto. Usted, mándenos la foto. Aquí nosotros vamos a verla en conjunto. Así es, Sarita. Agregamos un poco de aceite a nuestra olla. Y Sara hoy le va a tocar freír el arroz, ¿verdad? Agregamos, más o menos ahí dependiendo, dependiendo la cantidad de la familia, ¿verdad? Si nosotros agregamos bastante y poco arroz, en este caso aquí agregamos arroz para seis personas, que es los que estamos acá en el centro. Yo en mi casa dos, un, dos, uno y medio. ¿Uno y medio? No, yo casi no le cuento arroz. Bueno, entonces acá tenemos el arroz. Vamos a buscar nuestra paleta. Para que Sara, bueno, vamos a... Recuerden siempre, antes de cocinar, lavarse las manitos y estar en constante, en constante... Bueno, lavarse las manos constantemente porque eso es primordial. No crean que es que yo vengo aquí sin lavarme las manos. No, hasta por alcohol pasamos las manos nosotros antes de cocinar. Y las verduras y las frutas, nosotros previamente, pues, las satinizamos, las lavamos con cloro y abundante agua para que ustedes en su casita también de esa manera lo hagan. Y recuerden, siempre, si tal vez a veces nosotros en nuestra casita nada más tenemos una tablita, después que nosotros la ocupemos para cortar cualquier fruta o verdura, lavarla, porque tenemos que tener cuidado sobre la manipulación de alimentos, ¿verdad? Que tenemos que ser muy cuidadosos, ya que no voy a cortar yo el pollo, después de encima de que corte el pollo voy a cortar tal vez la cebolla, la chiltoma o el tomate, ¿verdad? Porque hay una fracción, ¿verdad?, de contaminación de los alimentos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Después que cortamos el pollo, el cerdo, el res, o sea, marisco, lavamos bien a tablita con abundante agua, jabón y cloro, y procedemos a ocuparla para cortar nuestras verduras. Para que no haya esa contaminación de alimento. Y como dice Sara, siempre lavarnos las manos antes de cocinar. De hecho, nosotros pues nos lavamos las manos cada vez que vamos a entrar al set, nos ponemos nuestro aguante para cocinar, para que haya salubridad en la cocina, Sara. Así es, ¿cuánto le vamos a dar de tiempo a esa rosarita? Pues, figúrese de que yo no tengo un tiempo calculado. Cuando yo lo veo voladito. Cuando lo mirá ya tostadito. Ya voladito le tiro el agua. Así es, recuerden, el día de hoy para nuestros televidentes, que nos están sintonizando tanto en nuestra página de Facebook como en vivo, que estamos ahorita en la gran pantalla de Canal 2, pues hoy vamos a hacer un consomé de camarones para que en sus casitas ustedes pues lo preparen para el almuerzo, lo dejen para el día de mañana. Si no tienen pues todo en sus neveras. Y recuerden, con lo que nosotros tenemos en la nevera, con eso vamos a cocinar. ¿Verdad? No... Si le podemos agregar que quiche, agreguémosle. Si le podemos agregar malanga, agreguémosle, yuquita, todo lo que nosotros tengamos en nuestras neveras. Bueno, vamos a ir adelantando por acá, Sara. Vamos a agarrar nuestra zanahoria. Y nuestro cuchillo. Vamos a pelar nuestra zanahoria para que no se les vaya olvidando. Si no tienen un pelador de papas, con el mismo filo del cuchillo. Miren, qué fácil como pelamos nuestra zanahoria. Miren qué fácil. ¿Verdad? Para que no le quitemos estas cascaritas y se nos vaya más carnita la zanahoria, pues, con el filito del cuchillo, perfectamente se puede hacer. Si ustedes se pueden observar, ya tenemos acá listo nuestra zanahoria, ¿verdad? Saria, un saludo a ella que nos mira hasta Guadalajara. Se me había olvidado de saludar a estas dos señoras que hacen el 100%, Sara, para vernos, ¿verdad? Que son las dos señoras que te digo que tienen que pegarse mediante un panel a una batería para poder ver luces, cámara y sazón. Yo quiero que ella me envíen una foto. No, pues, doña Rosaria o doña Marta, las dos que nos estén viendo, ya saben, tomarle una fotito y enviármela a mi número de WhatsApp al 8619-9506. Así es, de igual manera yo quiero enviar saludos siempre a doña Vilma y a doña Raquel, que son fieles televidentes y no se pierden una sola programación de luces, cámara y sazón. Así que muchos saludos para ellas y bendiciones. Así es. Bueno, cortamos nuestras zanahorias en tiritas. Podemos observarlas. Entre más finita, pues, más rápido va a estar nuestra sopa. Entre más gruesa, pues, más va a dilatar. ¿Qué vamos a agregarle? Vamos a agregarle zanahoria, vamos a agregarle cebolla, chiltoma, le vamos a agregar apio, le vamos a agregar... Podemos agregar culantro para que le dé un toquecito bastante rico. Y herbabuera, señora, si le quiere echar, usted agréguele también. La idea es que cocine y a ustedes les queden ricas también estas recetas que nosotros cocinamos en luces, cámara y sazón. Le falta todavía, vamos a agregarle un poquito más de que un rato. No, ya le voy a echar el agua porque yo lo estoy haciendo, chiltoma. Bueno, pues. Déjeme a mí. Correcto. Si me ponen pura agua, ¿qué voy a hacer? Aquí las mujeres mandan, ¿verdad, Gray? Sí. Bueno, tenemos nuestra olla. Bueno, la sal se nos olvidó. Vamos a pedirle a producción que nos traiga sal, ¿verdad? No importa, no importa. Bueno, entonces agregamos nosotros un litro de agua. Esperamos que irba, ¿verdad? Y es parte de la zanahoria que vamos a agregar. Vamos a agregarle papa. La salsa perfectamente se le puede agregar un poquito después, ¿verdad? Por acá tenemos, previamente, la pueden observar esta papita. Miren, está húmeda todavía. Y, bueno, tenía una telillita ahí de cebolla. Vamos a pelarlo. Nuestra papa. Pero si usted no tiene papa, ya se los dije. Y, bueno, en nuestras neveras que podemos tener, vamos a revisar. Hombre, tengo quequisque, pues agreguemosle quequisque también. Perfectamente lo podemos hacer. Y si quieren darle un colorido también al arroz, solo le rayan, ¿verdad? La zanahoria ya peladita, rayadita, y ya le da otro toquecito al arroz. ¿Y lo vamos a hacer también, Cero? Sí. Ah, bueno, me parece perfecto. Claro que sí. Claro que sí lo vamos a hacer para que quede nuestra zanahoria colorida, ¿verdad? Y recordarles a todas las personas que están pendientes de nuestras redes sociales, participar en las dulces recetas de mamá. ¿Qué es lo que tiene que hacer usted? Enviarnos un video, si es Chef Pastelera, a nuestro número, que dentro de poco le vamos a compartir en pantalla. y ya estará participando por los grandiosos premios que tenemos para mamá. Sabor, aromas, textura. Luces, cámara y sazón desde tu cocina. Bueno, Sara, nosotros acá estamos cortando nuestra papa. ¿Cómo la vamos a cortar? La vamos a cortar en tirita también. Bien, ya tenemos previamente ya nuestra olla con el agua caliente y cortamos nuestra papa. Ya tenemos previamente nuestra zanahoria y procedemos nosotros después a cortar nuestra chiltoma en roja, nuestra cebolla, nuestro tomate, nuestro ajo para sofreírlo en nuestro sartén y agregársela a nuestra olla para que haya un poco más de sabor. Agregamos conjuntamente papa y zanahoria y esperamos que irba por unos 8 minutos, ¿verdad? Hasta que asuavice. Por acá tenemos nuestra chiltoma, tenemos nuestra cebolla y nuestro ajo. ¿Verdad? Vamos a cortar. ¿Cómo vamos a cortar? Vamos a cortar en tirita estilo juliana para agregársela previamente a nuestra sopa después que nosotros la sofriamos para que haya un poco más de sabor. Cortamos. Cortamos la juliana y apartamos. Por acá tenemos nuestro pimentón rojo. Hacemos lo mismo y cortamos a la juliana. Recuerden que en luces de camarizazón cada día tenemos una receta diferente para que ustedes en sus casitas interactúen con nosotros y podamos cocinar de una manera rápida, fácil y práctica. ¿Verdad? Gracias a todos esos televidentes que nos están sintonizando vía Facebook o están sintonizándonos desde su casita, ¿verdad? Desde su pantalla, de sus televisores viendo la receta del día de hoy. A ver si producción nos ayuda y nos pone nuevamente la receta para todos esos televidentes que están extendiendo sus televisores a esta hora. Por acá tenemos ya nuestra cebolla, nuestra chiltoma y vamos a agregar unos dos dientecitos de ajo. ¿Verdad? Aplastamos. Cortamos parte de la puntita y se nos hace un poco más fácil quitar la telilla. Por acá tenemos parte de la telilla. Esto nosotros lo vamos a sofrir con un poco de mantequilla, lo sobrimos con un poco de aceite de oliva para que quede con más sabor nuestro consomé, ¿verdad? Laminamos. Volvemos a laminar y cortamos en cuadritos. Vamos a encender nuestro sartén y vamos a agregarle una onza de mantequilla. Cortamos algo fino nuestro ajito y listo. Por acá tenemos nuestra mantequilla, vamos a agregarla a nuestro sartén ya previamente caliente. ¿Y qué vamos a hacer ahí? Bueno, vamos a sofreír, vamos a sofreír nuestra cebolla y nuestra chiltoma en conjunto con nuestro ajo. Vamos a agregar nuestro ajo. Agregamos previamente la chiltoma y nuestra cebolla morada que había salido en nuestra receta. Si usted no tiene cebollita morada, perfectamente lo puede hacer con cualquier cebolla, cebollina. Aquí nosotros acá tenemos cebollines. También perfectamente se puede hacer con esto también. Si ustedes lo quieren. Sofreímos hasta que la cebolla, la chiltoma, caramelicen, se pongan suaves para que a la hora que nosotros le agreguemos a nuestro consomé quede con más sabor. Se sienta el ajo, se sienta la cebolla, se sienta la chiltoma, se sienta nuestro tomate. Hay una explosión de sabores a la hora que nosotros nos vayamos a degustar nuestra sopa. Sofreímos durante un minuto hasta que se caramelice nuestra cebolla, nuestra chiltoma, nuestro ajo, ¿verdad? Si usted no tiene mantequilla, perfectamente lo puede hacer con un poco de margarina o si gusta con aceite de oliva o aceite de canola. Y ya siento que huele rico, chef, esa receta del día de hoy. Y eso que al agua nada más le hemos agregado nada más papa y zanahoria, Sara. Y eso que le hace falta el resto todavía. Imagínate ya con el resto. Así es. Y ya saben que ustedes pueden escribirnos si les está gustando nuestra receta, que les ha parecido, si quieren que cocinemos algo más, ustedes nos pueden inscribir a nuestra página que aparece como luces, cámara y sazón. Así es, Sara. ¿Verdad? Buscarnos en nuestras redes sociales, como dice Sarita, y darle me gusta, ¿verdad? Eso es todo. Así es. Eso es todo. Hoy estamos preparando un riquísimo consumé de camarones, ¿verdad? Así es. Agregamos la jaiva para que vaya dando ese sabor en nuestra sopa. y por último nosotros agregamos nuestros camarones. ¿Verdad? Ya previamente ya con una crema de marisco que vamos a hacer. Y bueno, ya nuestro arroz ya está casi listo, Sarita. Mira qué rico boladito te quedó. Siempre, Chef. Para acompañarlos con este rico consomé, vamos a acompañarlos con unas fajitas de plátano para que al día que vamos a emplatar nosotros, a la hora que vamos a emplatar, pues ustedes en sus casitas también tomen esa nota de cómo vamos a emplatar, ¿verdad? Recuerden, sofreír, si usted quiere sofreírle, perfectamente lo puede hacer, pero si usted le quiere agregar directamente las chiltó, el ajo, la cebolla, el tomate, el agua hirviendo, perfectamente lo puede hacer. Pues a mí me gusta sofreírlos ahora porque todos los sabores van quedando en el aceitito y a la hora que nosotros los agregamos a nuestra boya, pues hay más sabor. Ok. Hay más sabor y hay más sazón. Sofreímos durante otro minuto más hasta que nuestra chiltóma pues se desbarate y nuestro ajo se caramelice. Una receta muy fácil de hacer, pues nomás dilata 20 minutos, pero siempre, como digo, en televisión no la tenemos que tirar a un minuto, Sara. Paso a paso para que cada uno vaya aprendiendo, ¿verdad? ¿Cuál es el procedimiento? Sabemos de que tal vez usted es más ágil por lo que lleva tiempo en esto de la cocina y obviamente pues ustedes que están aprendiendo en casita cuesta más, es más difícil, es más con tiempo, así que nosotros tenemos una hora para compartir con ustedes. Yo quería recordarles también que en nuestras redes sociales nosotros tenemos una dinámica que se llama las dulces recetas de mamá. Si usted es chef pastelera, puede enviarnos un videíto al número que va a aparecer en unos minutos en pantalla y usted va a comenzar a participar por grandiosos premios de nuestros patrocinadores. Por ahí vemos en pantalla cómo ustedes van a venir acá y van a preparar ese riquísimo pastel, ese riquísimo queque como le dice el buen Nica acá y van a comenzar a participar. Solo tiene que enviarnos a nuestro número 57171541 ese videíto para comenzar a participar. Gracias Sara, ya hay varios televidentes y varios televidentes que nos han enviado ya varios videos para seleccionar pues nosotros pues las felices ganadoras y estarán nosotros cocinando este 30 de mayo donde tendrán regalos, sorpresas, verdad, vamos a estar en vivo cocinando, verdad, con la futura ganadora acá preparando una receta muy rica para ellas también. Vamos a ver qué receta le preparamos, a ver si le preparamos un maritierra, vamos a ver algo rico y la vamos a preparar. Así es. Así es, ya está listo acá esto Sara, nosotros vamos a agregarlo ya a nuestra olla, agregamos el sofrito, verdad, ya estamos listos y vamos a remover para que los sabores se vayan intensificando, verdad, en nuestra receta. Si te fijan, no tiene ni consomé, no tiene ni sal, solamente el sofrito y ya se siente el olorcito, verdad, que tenemos ahí en nuestra olla. Por acá tenemos un plátano, vamos a hacer unas fajitas de plátano, en este caso nos vamos a hacer tostones para acompañar nuestra receta y de hecho este consomé va a llevar más de una libra de camarones para que quede potente, para que quede espeso, verdad, porque eso se trata del consomé, que quede con un espesor, verdad, que quede el concentrado y no quede, bueno, nosotros decimos una sopa, pues queda aguadita, bastante, por allá se le siente, verdad, el sabor al marisco, en este caso, pues nosotros vamos a preparar el día de hoy un consomé, vamos a pegar nuestro cuchillo para pelar nuestro plátano, verdad, si usted no tiene un platanito, ¿qué podemos agregarle? Bueno, con tortillita podemos comer este rico consomé perfectamente, pues porque a veces no lo tenemos. Dice el buen Nica, el que no tiene a su mamá y con su abuela se conforma. Así es. ¿Sí o no? Sí, así es. El que no dice dichos no es Nica, porque el Nica está hecho de dichos nicaragüenses y tenemos un montón, el Nica se inventó quién sabe cuántos dichos, entonces ahí está uno. Hay uno que dice que si no hay perros para montear, pues agarramos el gato y con el gato le vamos a montear a esa persona que le gusta quedar cazando, ¿verdad? Yo creo que cada Nica tiene un dicho diferente. Exacto, y también depende del lugar, también depende del lugar, si está en el norte, si está en... Bueno, hay diferentes dichos, ¿verdad? Así es, dichos bien dichos. Bueno, pelamos nuestro plátano, ya les decía, si no tienen ustedes, pues pueden mandar a comprar tortillas, pueden poner a cocer yuca, cualquier otra cosa con la que ustedes lo quieran acompañar este rico consomé. Así es. En este caso, nosotros vamos a acompañarlos con unas fajitas de plátano para que Tito, ¿verdad? deguste esta rica receta. Ya sabes, Tito, ¿viste? Desechamos y miramos ya nuestra receta, a ver cómo va, si ya va suavizando nuestra papa, nuestra zanahoria. Bueno, le hace falta ahí unos tres minutitos más. Recuerden sofreír la cebolla, la chiltoma, el tomate, el apio. Le podemos agregar un poco de cilantro también a esta receta para que quede con más sabor, con más sabor, más colorido. Le agregamos nosotros cebolla morada y pimentón rojo también. Ok. Y entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a hacer unos tostones, vamos a hacer unos platanitos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer unas fajitas de plátano, ¿verdad? Después de estos cortes comerciales, nosotros vamos a regresar en breve momento, así que en su casita pendiente de la receta del día. Sabor, aromas, textura, luces, cámara y sazón desde tu cocina. Gracias por estar con nosotros en el mejor programa de gastronomía a nivel nacional, luces, cámara y sazón, de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Así es. Así es. Cocinando con ustedes una hora, preparamos esto para que ustedes puedan sentarse en su mesa, compartir con su familia, disfrutar a lo grande y qué más rico que disfrutar comiendo, chef. Así es. Sí, o no, un platillo riquísimo, tal vez preparado por mamá, por papá, por la tía, por la abuelita, que esas abuelitas cocinan divino. Yo creo que el mejor chef que podemos tener en nuestras casas son nuestras madres, nuestras amas de casa, ¿verdad? Que van a ese chef interno y ya están los 365 días del año para su familia, para sus hijos y siempre cocinando esa rica receta, ¿verdad? De alguna manera u otra, pues, siempre les queda rica y como tú lo decías, pues, las abuelitas también que se esmeran. No sé dónde agarran ese sabor, pero me decía un amigo mío. Y las abuelitas que son bien alcahuetas. Me decía un amigo allá hace rato allá por Colombia que antes de ser chef uno tiene que aprender a cocinar como la abuelita, ¿verdad? Y eso es cierto, ciertísimo, porque acá hemos preparado recetas que preparaba mi abuela, ¿verdad? Y la sopa de queso que preparamos acá, yo me acuerdo que yo la preparaba y de hecho, pues, hay que aprender siempre a cocinar como ellos, ¿verdad? Así es. Y con amor, porque esa es la receta principal. Con amor, porque si usted va a cocinar y está de mal genio, no cocine, no cocine. Mejor busque algo rápido que usted pueda comer porque ni quiera Dios cocinar de mal genio. Yo le digo que yo he cocinado de mal genio y a mí todo se me quema. ¿En serio? Sí. Pues nosotros acá venimos cocinando siempre con esa risa de oreja a oreja, ¿verdad? Porque te cuento algo, yo el día que cierro mi restaurante y me toca descansar porque yo no estoy feliz en la casa. Mi revuelo tiene que ser estar en el restaurante, ¿verdad? Y invito a todas esas personas que nos están viendo a visitar nuestro restaurante. Así es, Tulpos Grill. Lo tenemos ubicado en el kilómetro 251, carretera hacia el Rama, ¿verdad? Estamos abiertos de 11 de la mañana a 9 de la noche con 80 tipos de comida y recetas que tenemos para nuestros comensales, ¿verdad? Así es, y de paso usted se da una vueltecita y agarra otro aire, va a pasear o lleva a mamá a pasear por ahí, a ver todo ese paisaje fresco con ese aire que respira porque le cuento que yo he estado por ahí y es otro aire, es otro ambiente, se respira diferente, es otra vibra, entonces viene bien, perfecto para salir de la rutina, para probar algo nuevo, qué mejor manera de degustar en Pulpo Grill. Así es, y entonces algunas personas me preguntan ¿dónde queda Mueve de los Bueyes? Pues Mueve de los Bueyes queda sobre la zona de la Raac, somos parte de la Raac de la región autónoma del Atlántico Sur, ¿verdad? Somos parte de esa, parte costeña de esa zona y de hecho ahí queda cerca Laguna de Perla, queda cerca Bluefear, Cucarajil y Corn Island para que ustedes pues un saludo a toda esa gente linda de allá pensando si para este Día de las Madres también quieren llegar a pasear a sus mamacitas a la playa, al mar también perfectamente lo pueden hacer y recuerden vamos a tener ricas promociones y buenas promociones y unos platillos ahí diferentes que vamos a tener nosotros en nuestro restaurante así como vamos a tener esta crema de este consome de camarones y ustedes también lo puedan degustar ya tenemos ya suave ya nuestro nuestra papa y nuestra zanahoria vamos a agregar nuestros camarones en un litro de agua ya saben vamos a agregar en un litro de agua vamos a agregar una libre de camarones ahí habíamos dejado guardada una jaiva y se la agregamos también Sara para que haya más sabor en nuestro consome así es la cocina recuerden que también se trata de innovar verdad de inventar cada cosita inventar yo por ejemplo a veces yo me pongo con la niña pero nosotros por lo general hacemos más que todo desayunos o si hacemos un almuerzo hacemos una pasta y yo me pongo ahí con ella ponemos música y que mejor manera de compartir ese momento y la niña me dice y si le ponemos es queso y si le ponemos aquí y si inventamos y ahí la pongo yo por acá la tuvimos la semana pasada degustando a la crema como que se llama la niña Camila Camila Valentina verdad ahí en tu casita donde estés está estudiando hoy en la mañana verdad nos mira después en repetición para el saludito de hecho pues le gustó le gustó la comida le gustó bastante todo el plato se comió todo el plato y a quien saldría yo no lo sé y porque la mamá come come pero no engorda dice Sara y eso a que se debe eso es bello eso se llama genética genética no mentira lo que pasa yo soy buena a comer aquí ya sabes que el que me invitar a comer yo no soy de que en la cita aquella típica chica que solo pide la ensalada la ensalada no yo pide mi plato mi plato normal como una persona normal que come así entonces ya saben que voy a comer voy a hacer normal lo que yo soy entonces la niña tenía que salir porque dicen que otro dicho hijo de tigre nace rallado así sabe que hará hay que darle a la fritanga del barrio para que vaya a gustar este Sara vamos a buscar un tenedor por acá este tenedor vamos a agregar acá una cucharada de consomé agregamos una cucharada de consomé y agregamos tres cucharadas de crema de marisco vamos a agregarle agua recuerden siempre cuando vayan a hacer esto siempre batirlo antes de agregarlo a la olla verdad con agua hirviendo porque si nosotros se la agregamos directamente se lo van a hacer grumo y ya no va a quedar rico un tenedor pues eliminan todo el grumo hasta que se deshaga verdad nuestra me falta todavía un poquito más a eso ah pues si ya saben pues el que quiere invitar a Sarita a salir pues ya saben que esta mujer come bastante no de hecho acá ah no mis compañeros se quedan asustados porque dicen ay la Sarita no un poquito sirvanme les digo yo que tal si tampoco tengo boca de muñeca si es verdad yo como como una persona normal porque no que bárbaro hoy los mato si ustedes vieran todo lo que pasa aquí detrás de cámara se reirían con nosotros ahí me acaban de decir que como como al bañil pero lo importante es de que si usted come bastante usted haga ejercicio bastante porque usted ahí sin hacer ejercicio 30 libras 40 libras más y así sucesivamente no se puede solo comer y sentarse pues no tiene que balancear así es ya tenemos nosotros vamos a agregar a nuestra olla verdad la crema de marisco y el consomé vamos a ir graduando para mientras él va espesando y por y poco a poco así es para que quede bastante espeso verdad vamos a agregar y que le vamos a agregar vamos a agregarle una libra de natilla dulce o crema dulce ah eso se ve delicioso así es por acá estamos agregamos un poco más y agregamos un poco más vamos a ir graduando para que no nos quede verdad bastante espeso que vamos a agregarle más vamos a agregarle aquí tenemos la libra de crema que tenemos crema dulce chontaleño no viene compuesta ya voy a hablar ya voy a hablar yo ya voy a hablar yo me callo mejor yo sé yo sé yo te voy a traer cuajada de crema hasta que la leche se ponga barata que bárbaro chef no yo pensé que me estimaba aquí aquí su colega su colega de 100 batallas allá pasó por Santo Domingo comprando queso quesito rico allá quiero felicitar a don José Esteban que siempre me vende el queso ahí por Santo Domingo yo paso ahí rápido y furioso me atienden y exquisito ese queso es el mejor considero yo así es pero no es eso chef es que ustedes de que venimos aquí aquí en público usted me prometió aquí estoy esperándolo al chef así es bueno como siempre viene cargado la verdad no le voy a decir nada pero es verdad siempre nos trae tal vez una otro aceitito agregamos ya nuestras fajitas de plátano pero nos ha traído pancito chef nos ha traído para compartir cositas así entonces está perdonado chef así ya tenemos nuestra crema acá y vamos a agregarla Sara vamos a agregar toda nuestra cremita para nuestro consomero lo pueden hacer en sus casitas si es bastante la familia pues agregarle más agua Sara así es agregarle más agüita te voy a ayudar aquí por acá nosotros vamos a ir buscando nuestro plato para ir montando ya nuestra sopita solo vamos a esperar que irba le damos un minuto tapamos y listo un minutito y listo Sarita esto es rápido esto es rápido las fajitas es rápido dos minutos y están listas nuestras fajitas el arrocito como está poderoso pero si lo hice yo yo sabía está divino bueno vamos a agarrar acá arrocito está voladito chef así es me puedo casar o no me puedo casar dígame usted o me devuelve mi marido está feliz que cocine nada tiene que ver dígame la verdad ya te puedes casar ya te puedes casar decía una amiga de Esteli me decía amiga tienes que aprender a cocinar cuando éramos chavala y por qué tengo que aprender a cocinar porque si no tu marido me dice llega donde tu papa y te dice tome aquí se la traigo aquí se la devuelvo no por no saber cocinar por acá en luces cámara y sazón perfectamente pueden aprender también todas esas chicas todos esos varones a cocinar yo creo que la mujer debe aprender a cocinar o sea no es básico pues pero yo creo que pues en algún momento va a necesitar cocinar ya sea para sus hijos o si se quiere casar para su esposo o si no para su papá su mamá que se yo eso es cosa pues pero es cosa muy personal de cada quien vamos a sacar ya nuestras sacando nuestra sopita nuestra jaivita mira que rica vamos a sacar para acompañarlas con nuestras fajitas de plátano y te dijimos el arrocito el arrocito el arrocito ¿verdad? ya estas fajitas están chef le cuento ya están listas bueno vamos a sacarlas ya vamos a sacar vamos a escurrirlas por acá Sarita y por acá bueno tu cuchara tu cuchara porque vos sos la degustadora oficial oficial del programa ¿verdad? por acá tenemos nuestras fajitas de plátano vamos a montar bien acá nuestro nuestro consomé y vamos a agregarle un poco más de de camarones y estamos más que listos Sara vamos a agregar a los lados nuestras fajitas de plátano para que degustes este rico consomé un consomé barato de hacerlo en casita así que perfectamente ustedes bueno te me bajas el arrocito para yo llevar nuestro consomé un consomé muy rico que perfectamente lo pueden hacer cualquier día de la semana o un domingo un sábado un lunes así es recuerden que diario nosotros tenemos una receta diferente mañana vamos a tener un rico res a la plancha que vamos a estar preparando y el jueves para irle adelantando ustedes vayan pensando qué hacer vamos a hacer un rico de filete de curvina verdad en una salsa de culantro para que ustedes vayan con lápiz y papel tenerlo listo ya solo de encender el televisor y listo ok vamos a probar entonces así es verdad delicioso aquí dicen los camarones ok ya Sara no se quema porque ya está curada dice lo caliente ya el que come caliente come caliente todo pero de hecho ya les decía un consomé está delicioso le cuento que se sienten mucho los mariscos está divino y eso se da porque en un litro de agua nosotros agregamos una libra de camarones y también un poco de sabor verdad nuestras aivas también que ahí los hallamos estaba escondida ahí por la refrigeradora después y se le agregamos para que hubiera un poco más de sazón y sabor recuerden el consomé tiene que quedar bastante espesito verdad para que quede con abundante camarones también hay que agregarle no solo poquito camarón verdad y que quede espeso pero esa no es la idea la idea es que quede verdad como tiene que quedar no como sopa sino como consomé espesito así es delicioso y esto te va a mandar a dormir Sara ahorita me voy a dormir porque no has desayunado ni almorzado entonces hoy te mando a dormir así que gracias a ustedes por estar con nosotros en luces cámara y sazón un beso enorme los esperamos mañana un beso enorme un beso enorme un beso enorme